La queja de los usuarios acá en el área de la 24 de diciembre por las largas filas que tienen que formar para poder abordar un metrobús. Estuvimos conversando con algunos de ellos, hicimos un sondeo de opinión y precisamente eso fue lo que nos señalaron, que las filas son inmensas. Hay gente que llega y se demora de 45 minutos hasta una hora para poder abordar un bus y es por esto que están solicitando a las autoridades que resuelvan esta situación. Vamos a escucharlos. La verdad no. No, hay mucha fila. Así es. ¿Cómo haces para trasladarte a esta hora de la mañana? La verdad es un poco difícil porque todavía a la hora que es, todavía hay filas. La verdad, la verdad, no es igual. Solo de vez en cuando que es tan rápido y eso, pero por la mayoría del tiempo es tan lento. ¿Se demora mucho uno para abordar un bus? Bueno, es de 20 minutos, 15 minutos. A veces hasta media hora. Sigue igual, sigue igual. Transporte igual. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué no hay que mejorar, yo diría? Pero cuéntame, ¿qué es muy lento? Sí, porque miren la fila que se hace. Ahora, como, no se sabe si se coge el bus aquí o allá, los buses de corredores dicen que se tienen que coger allá. Así que para mí es igual. Hay que mejorarlo. Sigue igual, sigue malo. A veces vuelven mucho esperándolo y nunca pasan. Cuando pasan, pasan llenos. Hay choferes que no se paran en la parada. No, eso no sirve para nada, joven. Uno tiene que esperar mucho tiempo del transporte. Ya sea casi 45 minutos mínimo. Y máximo como hora y algo. Así que eso no funciona. Tal y como mencionábamos, más temprano una situación bastante sensitiva con respecto al transporte público y el servicio del Metrobús que se presta en este sector del país, acá en la 24 de diciembre. Y también las personas que viven hacia el área de Panamá Este solicitan que se den algunas mejorías en el servicio del Metrobús y que se espera que con las negociaciones que se están realizando en estos momentos se tome en cuenta a los usuarios también. Gracias.